Bueno, hoy quiero comunicarle a toda la comunidad del municipio de Puerto Boyacá que el tema del transporte escolar se ha solucionado. Gracias a la voluntad política de estos nueve concejales, quienes nos aprobaron los recursos en el Consejo Municipal y quienes nos han venido buscando soluciones, podemos decirles que la próxima semana ya podemos contar con transporte escolar. Agradecerle de verdad, honorables concejales, a ustedes nueve, porque han buscado soluciones, porque nos han buscado día y noche para poder llevar este bienestar a los estudiantes del área rural y yo tengo que resaltar y reconocer el trabajo que ustedes hicieron de manera unida. A partir de la próxima semana contaremos ya con transporte escolar, superamos todos los problemas técnicos, todos los problemas jurídicos y los problemas económicos gracias a que ustedes aprobaron los recursos y se dieron la oportunidad para que los niños puedan seguir construyendo su futuro. Entonces, un anuncio muy especial para todos los estudiantes del área rural que a partir de la próxima semana ya vamos a contar con ese transporte escolar, superando todos los inconvenientes y dándole esa normalidad al transporte y al servicio para todos nuestros estudiantes, señor presidente. Gracias, alcalde. Gracias, honorable concejal, honorable concejales, porque de verdad era una problemática por la que estábamos pasando, pero gracias a Dios hoy y a su voluntad, a su ejecución y sobre todo a la gestión de poder organizar este tema, hoy los niños y los jóvenes del área rural van a poder contar lo más pronto posible con el transporte escolar. Vamos para adelante, niños. Un saludo muy especial. Muy pronto van a tener una mejor noticia de parte de esta administración y de este equipo de trabajo para cada estudiante del municipio. Que me los bendiga y a partir de la otra semana tenemos transporte escolar ya solucionado nuestros problemas. Un abrazo y nos vemos pronto.